¿Qué es la donación de sangre? Si quieres donar sangre, los requisitos son muy sencillos. Los requisitos básicos son tener más de 18 años y menos de 65 si no has donado nunca, pesar más de 50 kilos y estar sano. Y asegurarte de que vienes a donar sin estar en ayunas. La donación de sangre es un acto seguro. Por eso, antes de donar, vas a pasar una pequeña entrevista médica en la que vamos a valorar unas preguntas de un cuestionario, te vamos a tomar la atención y vamos a ver si tu nivel de hemoglobina, de glóbulos rojos, es suficiente para donar sangre. En ocasiones no se puede donar, cuando estamos tomando medicación, cuando tenemos alguna enfermedad, algunos viajes, algunas prácticas de riesgo, pero eso lo vamos a valorar contigo en la entrevista. Por ejemplo, si nos hemos tatuado, pues no hay ningún problema. Podemos dejar pasar cuatro meses desde el tatuaje y ya podemos volver a donar. Una vez que hemos revisado tu cuestionario y hemos visto que estás en condiciones para donar, vas a pasar a la sala de donación. El momento de la donación es cortito, en torno a cinco o siete minutos. No es doloroso, se siente lo mismo que en un análisis de sangre y tienes que estar relajado. La cantidad de sangre que te vamos a tomar es muy pequeña comparada con la que tú tienes en tu cuerpo, con lo cual no tienes por qué tener absolutamente ninguna molestia posterior. Como ves, el proceso de la donación es sencillo y además nosotros te vamos a cuidar para que te encuentres a gusto en todo momento. Una vez que has donado, con tu sangre lo que hacemos es separarla en sus tres componentes, porque la sangre no se utiliza tal cual se extrae. La vamos a fraccionar en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Cada uno de esos componentes va a ir a parar a un enfermo diferente. Es decir, con una donación de sangre vas a ayudar a tres personas diferentes. Una vez que has terminado de donar, te quedas un ratito con nosotros, te vamos a dar un pequeño refrigerio para que antes de irte, recuperes los líquidos que nos has dejado cuando has donado. Cada año 80.000 madrileños son transfundidos en la Comunidad de Madrid para tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas o el tratamiento de sus procesos oncomatológicos. Para eso necesitamos 900 donaciones al día. Si has decidido hacerte donante de sangre, puedes acudir a cualquiera de los 32 puntos hospitalarios con sala de donación que tenemos habilitados o a cualquiera de las 20 unidades móviles que se desplazan a diario por los diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!